En este momento estamos trabajando un proyecto de análisis de la banda de 26 y 28 KHz para analizar la compatibilidad de los servicios de 5G de quinta generación con otros servicios como satelitales y punto a punto, puesto que la idea es que los servicios convivan en el mundo. El espacio del progreso del espectro, básicamente es un espacio para distribuir este tipo de nuevas aproximaciones a la gestión de espectro y también mirar nuevas dinámicas en el uso del espectro y también conocer las posiciones de otros países, de otros reguladores y también de la academia en cuanto a lo que es el futuro de la gestión del espectro.